Dar un movimiento tan perfecto Es un lujo que no me puedo permitir Viniste con tu cara de abril Dices que la mía es de novia, hambre gris Parece que por un momento Estuviéramos pensando en las mismas cosas Incluso parece Que nos conociéramos desde siempre Lleno de escorpiones Tenemos el mismo vestido Lleno de escorpiones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!